¿Qué es lo que me importa? La verdad es que yo no quiero hablar de... O sea, no quiero hablar más de este tema, sino que... O sea, lo que a mí me importa es que nos ayuden. Porque nosotros no tenemos nada. Que nos den la solución. ¿Cuáles serían las soluciones? A ver, que no sé... Para que tengamos algo en el caso, pero no tenemos nada. ¿No tiene nada? No tenemos nada. ¿Cama, colchones, esas cosas? Colchones nos dieron, pero... Cama, silla... No tenemos nada. ¿Todo nos llevó la creciente? Lo que nos llevó, lo golpeó. ¿Usted tiene una casa, una mansión allá? Yo tengo 10 mansiones, no una. Y estoy acá. Yo puedo estar en mi mansión ahora, pedazo de animal. Pago de mierda. ¿Cuáles han sido las repercusiones del encontranazo que tuviste con la senadora Beatriz Roque? No, o sea... A ver... Como decís, que no... O sea, no quiero hablar más de ese tema. No me interesa hablar. No quiero... Hablar más... Mal de nadie. Y nada. O sea, yo del tema no... No quiero hablar. Yo... Lo único que... Lo único que quiero es que... Bueno... Que nos traten de dar solución. Que nos... De ayudarnos. Porque... No... No tenemos nada. ¿Y cuánta gente está en esas condiciones como la tuya? No... No te sabría decir cuántas. Pero... Son muchas familias. Son varias familias. Son muchas familias. Acá en El Molino y en Agustín. ¿Y están sin trabajo? Sí. No, no se trabaja ahora. No, no se... ¿Y tampoco van a tener cosecha? Y no. Ahora... O sea... Mientras no se solucione el árbol del río, que cortó un puente acá... El limón no... No hay limón. No hay... No hay trabajo. ¿Y tampoco va a haber arándano? Y... Está afeitada... Parte de la... De la plantación. Bien. ¿Y el río es el problema principal que tienen ustedes? Sí, sí. El río... O sea... Me decías que hace... Hace muchos años que no se hace nada. Sí, no... Nunca hubo obras... En el río... Pero este... Ocho, diez años atrás... Que no... No se hace. No se hace. ¿Tuviste llamados de todos lados del país? Sí, sí. Muchas... Muchas... Muchas solidaridad ahora. Sí... De las cosas. Sí... Bueno, acá le vamos a dar una... Le vamos a hacer una heladera... Una cocina... O sea... Lo esencial... Una heladera, una cocina... Y o sea... Y que nos... Lo paguemos. O sea... No queremos que nos regalen nada. Que después... Bueno... Que se lo... Que nos den una forma de pago... Y se... Se paguen... O sea... Las paguemos las cosas. Las pagas... 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 Gracias.